La Montaña El hombre viene, el viento, el sol y el agua Tú manejas el curso de los ríos Tú que sembraste el vuelo de tu alma Márgate y mírate la paz Para crecer estrella la alma Cuantos tiempos unidos en la sangre Aunque es el tiempo que puede ser mañana Márgate y mírate la paz Líbranos de aquel que nos domina Es la misteria Márgate y mírate la paz Márgate y mírate la paz Márgate y mírate la paz Levantate y mírate en las manos Márquese estrechando el mar Con infierros unidos en la sangre Ahora es la hora de nuestra muerte a mí Mírame la luz de mi vida en la piscina Márquese estrechando el mar 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 Márquese estrechando el mar